El viernes fue el día del locutor, por eso Hola Vecinos invitó a varias voces del canal. ¿Es verdad que usted le puso el nombre a Milka o es un mito? Bueno, es un mito, eso no lo quiero velar acá. Hay otras cosas que me pusiste como yo te puse a vos y serían cosas privadas que preferiría no revelar, ¿verdad? Hay otras cosas que me pusiste como yo te puse a vos y serían cosas privadas que preferiría no revelar, ¿verdad? Le dije feliz día a Milka. Obvio, feliz día a Milka, ya te lo dije. Gracias corazón. Estoy tan falto de cariño. No para de tocar y de toquetear. Para no larga. Aparte con un dedito. Se abra de acá porque yo tengo el termo, mire que yo tengo el termo con agua caliente. Yo también lo tengo, ¿eh? No, 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 ¿para qué le di? Hemos escondido por ahí atrás al locutor de Bendita TV. Usted no le conoce la cara seguramente. Bienvenido. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? 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 La Doris. La Doris. La Doris. La Doris. ¿Dónde está? Lo que pasa es que él atiende, viste, a la tercera edad. Él es el reman. Ya, pero no en boca una. Mirá que el romance con la Doris lo viene remando hace como dos meses. ¿Ah, sí? Chuchu está atendiendo también en otro programa, la locutora, la conductora. No se lo crías en lo más mínimo. Un saludo para todos los compañeros de Bendita TV. Para los visualizadores, productores, comunicadores, a los guionistas. Mamarera. Y fundamentalmente un saludo muy grande a todos los técnicos del canal. Bueno, yo soy el mamarero. Pará, pará. Y a los queridos Peter Alves, Julito Gómez y el gallego que son quienes nos graban. Alcahuete, alcahuete, eh. Y como nosotros no podíamos ser menos, les regalamos estas perlitas. ¿Qué viernes? ¿Qué tenemos pensado hacer? ¿Hiciste algún llamadito? ¿Hiciste alguna cita? ¿Y vos te parece que un viernes a esta hora tan temprano yo puedo estar llamando gente? Martín es un sagitariano un poco lenteja. Ajá. Yo creo que él ya a la mañana, antes de venir acá tipo siete, tendría que haber ya hecho una cita. ¿A vos te parece? Vamos a hablar en serio. ¿Vos te parece que a esta hora alguien te va a dar pelotas si le tirás un mensaje de texto o llamás? No seas más. No, le decís porque ya me tengo que ir a trabajar. Te la voy tirando para la noche ya estar preparada. ¿En qué luna está? A ver. Sagitario. La luna de hoy mañana. Escuchá a Martín, viste, antes de agarrar el teléfono y marcar. Hoy mañana la luna no te beneficia. Hay demasiado mal humor. Te podrías decir cosas que puede lastimar a personas mayores o a personas en tu trabajo que tengan mayor autoridad. Y llega ella, Lorena. ¿Cómo anda Lore? ¿Bien? Bien, bárbaro. Ah, yo la veo con todas las pilas, eh. Hoy sí. ¿Se despertó? Me desperté. Bien, los dos arriba. Me siento libre, no sé por qué. Libre, como el sol cuando amanece. Por poco tiempo igual. ¿Y cómo está la temperatura hoy en nuestra capital? No tengo idea. Muy bien. Escucharon lo mismo que yo, ¿no? Y yo también me siento libre. ¿Sí? Como el sol cuando amanece. Ah, buen entendedor, pocas palabras. No sé si nos miran jóvenes, pero... Deben conocer el nombre del grupo que hace ese tema. ¿Lo pusiste hoy hace un ratito, negro? Sí. El tema de Leo Dan. ¿Cómo te extraño? Se llama algo así. Está buscando, está buscando. Ah, bueno. Es de un grupo reconocido, pero... ¿Usted quiere mostrar esto? Te extraño. Ahí va, a ver. ¿Quiénes son? Café Tacuba, Omar. Ah, mirá. No llaman más porque lo contestó Martín. Ah, ¿vos querías que llamar? ¡Suro! ¡Uh! ¡Avisamos! Bendita tenés con nosotros. Decile, me dijeron, decile. Y bueno, yo dije. Bienvenida una vez más, la Casa del Burlete, con todo su profesionalismo, a nuestro programa. La Casa del Burlete instala burletes en puertas, ventanas comunes y corredizas, quejones de persianas, etc. Garantía 10 años, Sergio. Solicite presupuesto sin cargo a los teléfonos 613-28. Vamos, Sergio. ¿Vamos de vuelta? Casi se mató una persona acá. Le digo en serio, se tropezó con un cable. Le pido disculpas. Karen, buenas tardes. Muy buenas tardes y feliz cumpleaños. ¿Eh? ¿Hola? Buenas tardes. Estoy acá. Estoy acá. Ay, qué amorosa. Gracias, gorda. Pero ves, las cosas no hay que hacer en los últimos momentos porque pasa esto. Bueno, entonces... No sé. Karen, ¿estás? Sí, Victoria. Se están moviendo las medias. No sé... Hola, ahora me escuchan. ¡Hola! ¡Bien! ¡Aquí estoy! ¡Feliz cumpleaños, Victoria! Gracias. Muy buenas tardes para todos. ¿Te acordás que estamos en un programa en vivo, no? En una ocasión. Y que vos tenés que decirle a la gente... ¿Tenés idea de qué va hoy? Por supuesto, por supuesto. Siempre. ¡Feliz cumpleaños, María! ¡Hajaja! ¡Feliz cumpleaños, María! ¡Volvi, espéramos! ¡Por favor! ¡Polvi, espéramos! ¡Volvi, espéramos! ¡Volvi, espéramos! ¡Volvi, espéramos!